La familia Decimera de Colombia rinde valioso y merecido homenaje al maestro Hernán Villa, el padre del corronchismo, cantando una de sus obras, Suero con Yuca, Yuca con Suero, lo haremos en el estilo de décima, y dice... Entre lo que yo más quiero, está el suero con la Yuca, y entre lo que me es peluca, está la Yuca con Suero, como todo sabanero, no tengo mano maluca, desatregando mi nuca, como se hace en zanjacito, tempranito con un tinto, y después, y después Suero con Yuca. Yo no como en restaurante, porque no hay cuchara de palo, ni el vinagre fermentado, ni aguacate por delante, y pa' colmo de remate, precios tan caros que muero, por eso invitar yo quiero, en esta situa maluca, a comer suero con Yuca, o comer Yuca con Suero. En Cartagena lo quieren, comer siempre más y más, sin engordarse quizás, por eso es que lo prefieren, las ganas nunca se mueren, cuenta un amigo sincero, brindándolo con esmero, en esta situa maluca, a comer suero con Yuca, o comer Yuca con Suero. Si pasó por Barranquilla, la Lisa yo no prefiero, porque la Yuca con Suero, me pone de maravilla, en Cincelejo se brilla, gozando el veinte de enero, Es cuando entonces más quiero, cual toro cincelejano, coger la Yuca en la mano, y comérmela con Suero. Si visitó Santa Marta, arrimó hasta el rodadero, y ordenó Yuca con Suero, como si fuera la carta, en Montería uno se jarta, de este suero sabanero, Y la mujer con Esmero, después que te des peluca, te pone suero con Yuca, o la Yuca, o la Yuca junto al Suero. Mil gracias.